¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No, ¿a quién le importa? Hablan con mentiras los que ofrecen bienestar Y es mentira que las leyes no traten con igualdad La gente repite lo que le dicen en la tele Y el poder se justifica porque es necesario y duele Pero dime, ¿acaso no te la pasas diariamente trabajando? Y apenas así te alcanza para poder irla pasando La pobreza te está matando, te está matando ¿A quién le importa? 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 ¿A qué le importa? despierta, y tú olvidas que existimos desde coro a marcha militar corriendo a madrugada, en tu espacio empapada y con el agua helada te recuerda no visto en amuflaje, visto a pantalón de manta, yo no hago batallas más cada rima clavada es que da ya de honor pegada, mi sudacha represento en ocasión la única guerra que alimenta y se malinterpreta más se rige por la paz, al estilo es más que nada, y me cubrirá la retaguardia en un sueño banal logre mirar con carrilleras a mi ángel de la puerta, y ya, escucho a muchos más que solo a la, yo la vieja guardia, encuentro municiones en el piso, pues también lanzo pedralas sálvese quien pueda tengo metafórico en el tema mis palabras son balas y mi ocijo es el cañón cuatro lobos volarán, tu búnker de un solo soplón ya te derriban por ahora no verán nuestra caída que manda si me fusila apoyo en mis espaldas, es como la piedra para pipila y me sobra pila para el exterminio de mis prisioneros nazis que se olvida, que sus gritos de dolor elevarán mi adrenalina quizás capaz de hacerlo no sería solo fue demostración de mi talento, rápido, rápido mejor amor para la tierra porque es mejor estar a favor de la paz que estar en contra de la guerra ¿A quién le importa? 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 ¡Andale! 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 ¡Miria!